¿Te significó mucho para tu madre y para la casa de Álvaro? Sí, yo la quería mucho, aunque yo la quiero porque para mí ella va a seguir siendo eterna, siempre. Pero es que un artista con esa raza, con esa fortaleza, con ese arte, y es que yo solo la puedo comparar con Lola Flores. Qué bonito también el encuentro que os hemos visto a Francisco, que también Francisco, para él, María lo era. Bueno, es que sí, tanto él como yo, pues la verdad nos queríamos mucho y ella nos tenía muchísimo cariño. Mira, hoy llevo esto que me regaló ella, un coral que me regaló, lo llevo para que esté conmigo. Mi hija Tana igual también, Tana también. Sí, Tana también.